I love what I can see yonbajo twitch yonbajo kq666 y síganme yonbajo mi yonbajo buenísimo dos cuentas dos cuentas tiene kq666 está en vivo no lo único que falta no lo único que me faltaba mira la cara de pelotudo que tenés che pelo de virulana te subiste al pony con que tenés 2300 seguidores 2300 seguidores 2300 seguidores en qué tengo en qué tengo 2300 seguidores ah en instagram no con kaku no te metas perdón loco por no tener los seguidores que tenemos en instagram ay no me digas eso por favor por favor no me digas eso te lo pido por favor no tengo los seguidores que tienen en instagram porque viene el maldito kaku a mostrar el respeto con sus 6000 seguidores en instagram negro escuchame soy el kaku tengo 6800 seguidores en instagram sigo a 4000 personas no es follow por follow no es follow por follow no lo es no entra disco entro y otro disco entro disco por favor lo llamo debate en vivo lo llamo hola uy para porque no es así que pasó como que me preguntas qué pasó o estás diciendo que querés venir a disco qué pasó con vos no hubo que te crees poderoso por los seguidores no sé qué pero es un pelotudo pelo de virulana tú eres argentino virulana gracias a dios soy argentino y tengo personalidad no tengo que decir enasi ni a mi ni a mi ni a mi y kaku tiene más personalidad que vos pero de virulana reite no tenés personalidad soy lo más caca que hay boludo prefiero a kaku no yo soy lo más caca y vos lo más caco decime que no tengo personalidad decime que no tengo personalidad más chiste que te hago mira Soy virgen Virgen del culo, no como vos, pedazo de virulana Ahí clavada en el ángulo Clavada en el ángulo Soy bien virgen No como vos del culo roto, boludo Me la clavo en el ángulo, boludo Me siento muy descansado, me está diciendo Pero de virulana, culo abierto Yo no lo puedo creer Yo no me quería zarpar así, boludo No, tenés razón, pero bueno, escuchame A veces son las cosas así Mirá, y así sos Un amigo falso y un pelotudo y un hater Mirá vos, qué bárbaro, ¿no? Antes de ser amigo tuyo, prefiero Antes de ser amigo tuyo Antes de ser amigo tuyo, prefiero ir abajo Ver a mi perro y chuparle lo que está a mi perro Antes de ir a ser amigo tuyo Se coja el perro, este puto No, o sea, chupar algo no es cogértelo Claro, escuchen Chuparle el culo a algo, chuparle el culo a algo Es coger ahora, ¿eh? No chupen los helados porque se los cogen ¿Eh? Era amigo, no te lo cojas amigo, ¿eh? Estaba en prisión ahí Hay gente al lado tuyo Al boliviano tenía que ser Ah, era de ser, era de ser Ah, buenísimo Buenísimo Era ser racista Era ser racista Sí, era ser racista Qué asco los racistas, ¿eh? Qué asco los racistas A mí sinceramente Qué asco, entonces vos sos homofóbico Pero tú Qué asco los racistas Qué asco los... Claro, o sea Ah, tenerle asco los racistas es ser homofóbico Ah, buenísimo Escuchame, escuchame Te escucho, tranquilo No te pongas nervioso Porque se te notan los nervios Cómo hablás y gritás Pará, respondeme esto ¿Jugás al rugby? Porque si jugás al rugby Me das miedo Si jugás al rugby Mi vida corre peligro Y no me tengo que estar metiendo con vos Y no sé si sos medio cagón La verdad, qué sé yo No, no Pasa que los rugby es otra cosa, negro Es como una especie diferente ¿Entendés, negro? ¿No? Estás criticando a otra clase de persona Todo ¿Ves cómo sos? Qué hijo de puta Qué hijo de puta Mirá cómo se contradice No me dijiste, bostero No me dijiste, bostero boliviano No me lo dijiste No me dijiste, bostero boliviano No No me dijiste, bostero boliviano No No me lo dijiste No, pero vos se decidiste Oh, dije eso Y vos seguís criticando Yo no tengo problema Yo critico así Oh Pero no digas algo que no es así Cuando puedes mostrarlo a otra parte Yo no Yo dije que sí Que soy racista ¿Vos admitís que sos racista? ¿Eh? No, no Re orgulloso ¿Vos? Yo no Yo no soy racista Bueno, no te miento en algún momento ¿Eh? ¿En algún? ¿En algún? Yo, yo te... Escuchame, contame algo de tu vida, Ale O sea, ya que estás haciendo porón A ver, no, no Contame vos Yo no tengo tiktok Contame como... Ven, te cuento cosas de mi vida A ver qué rescatás Bueno, a ver ¿Qué clase de videos haces en tiktok? No, yo tiktok me lo descargué Hace menos de una semana Subí dos, tres tiktoks Y uno se me pegó Con 180 mil reproducciones De panchar las pelotas ¿Por qué? Espera, ¿de qué se trata el contenido? Dije ¿Mi contenido? Sí Ah, no se trata nada Yo me pongo a hablar Yo me pongo a hablar Y de vez en cuando viene un boludo Y trato de dejarlo a pillo O viene, no sé La hermana de un viú Y nos quedamos de risa Siempre con la intención De hacer reír a los pibes Ahora Vos venís Con ganas de pelear Y te metiste en un lugar En el que no tenés que meterte, negro ¿Entendés? Ah, boludo, ¿qué? La villa 1114 Boludo, esto Para un poco, boludo No sé si la villa No sé Permíteme dudar Si la villa es raro Está raro, está raro Está raro los comentarios Que estás tirando, negro ¿Cómo va a ser la villa? Esto es un canal de Twitch, negro Estoy en mi casa No, no ¿Cómo la villa? Te estás confundiendo Aparte, ¿qué estás diciendo? ¿Que la villa es un lugar peligroso? Y a comparación, ¿qué sé yo? Igual sí No, no, no Igual sí, es peligroso No sé qué carajo dije Igual tu vieja sigue siendo puta Así que O sea, sea o no sea peligroso Tu vieja va a seguir siendo puta Y es la verdad Punto final Claro, tuviste que meter Un argumento De cualquier cosa Porque ya estabas Un argumento De cualquier cosa Pero cierto al fin y al cabo, ¿no? Y, no sé ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bogota! Tal vez la tuya está muerta ¿Qué sé yo? ¡No! Totalmente Te fuiste a la mierda ¡Escuchame! Te fuiste a ganar ¡No, negro! ¡Un minuto de silencio Por tu abuela! ¡No! ¡Un minuto de silencio! ¡No te río! 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 Yo no puedo creer Escuchame, negro ¿A qué te dedicado? ¿Yo a qué me dedico? Sí ¿Y estudio? ¿Qué estudiás? Estudio, ¿qué estudiás? Estudio, había el orto de tu vieja La puta esa Bien abierta La concha ¿Qué me haces tu vida? Contame ¿Qué deporte jugás? ¿Por qué tenés que entrar de un canal y te he hecho hacerte el poronga? ¿Tan aburrido estás? Contame, ¿qué pasa? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué? Yo no entré ¿Vos entraste al de Caco? No, Caco entró a pasarme spam en mi canal No fue Caco ¿Quién fue? No sé quién fue ¿Qué es eso? ¿Qué fue que estás jugando, boludo? No fue él O sea ¿Fuiste vos? Decime, vamos sincero Esperá Vamos sincero ¿Fuiste vos? A ver Fue él Fue él Fue él Escuchame una cosita Seme sincero ¿Vos te creaste dos cuentas que llaman Seguime en Twitch y en bajo Caco Decime la verdad ¿Fuiste vos? Estoy diciendo que no Pero el tipo sí ¿Fuiste vos o no? ¿Qué querés que te diga? Te digas que decís pelotudo Quiero que me digas la verdad Bueno, la verdad Damas y caballeros El hermano perdido de Kevin Hart Comedy Central Stand Up El número uno en reproducciones y ni más ni menos Comor Escuchame ¿En qué canal estás entonces? ¿Pelotudo? ¿En Pelotudandia? Muy malo ese chiste Pelotudandia Y bueno pero por lo menos tiene más sentido Fue malo Fue malo Fue malo O sea Vos Te creaste Te creaste dos cuentas que llaman Searme y un bajo en Twitch y un bajo haciéndole spam al canal de tu amigo ¿Sí o no? Sí Fuiste vos Porque el único que saltó a defender lo que hiciste Fuiste vos solo Entonces seguramente fuiste vos solo ¿Quién le habrá avisado? ¿Por qué se enteró? ¿Por qué se enteró el chabón? Porque vos le dijiste Entonces ¿Qué pasa? Yo que soy el rey de pelotudandia Como vos dijiste recién Me veo en la obligación de decirte que sos un pelotudo Como donde yo vivo Yo identifico a la gente Yo soy pelotudo Bueno Yo identifico a los pelotudos Sí Sos un pelotudo Porque si vos querías hacer que hacer a tu amigo en Twitch No te creas dos cuentas y haces spam con un pelotudo Vas y lo mirás Lo mirás y apoyás a tu amigo y no sos un pelotudo ¿Entendés? Lo apoyás Lo mirás y te quedás callado la boca Y no me hinché las pelotas a mí que estoy perdiendo stream cagándome risa con mis No No me enojé Me hincha la pelota a los virgenes como vos Y es la verdad Sos un hijo Mirá Kaku Sos un hijo de mil puta amigo que haces spam y me haces quedar mal Ni te defiende tu amigo ¿Cómo Kaku? ¿Cómo me puede ser esto? No puedo Ya estaba Ya estaba Ya estaba Sí, sí, reíste No, no No, no puedo creer No lo puedo creer Te amo Kaku Te amo Tu amigo es un pelotudo Tu amigo es un pelotudo Chau Gobir Chau Que haste re contrapillo Chau Boludo Me acaba de caer Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Me cayó del cielo el video el video para YouTube Boludo Mirá Me cayó del cielo Mirá Qué bárbaro Boludo ¿De dónde salió Me cayó del río Boludo No hay Me cayó del río Peoria No hay Gracias.